Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 está al límite del calendario porque va a tener que prescindir de una competencia actual y bueno, como sabemos el actual reglamento establece que no se pueden superar los 24 grandes premios pero la entrada de Las Vegas deja el número en 25 sumando las competencias de hoy en día y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 sigue alimentando su propio afán de expansionismo en cada uno de los rincones del mundo en la reciente madrugada el Gran Circo anunció su ambicioso proyecto de tener a partir del año 2023 un gran premio en el área metropolitana Las Vegas con un circuito urbano y largo una carrera que tendrá lugar por la noche y en día sábado por primera vez en 38 años toda una joya de la corona para poseer hasta 3 competencias en suelo estadounidense pero sin embargo, también supondrá que para la máxima categoría un problema de falta de espacio dentro de su calendario cabe recordar que el reglamento deportivo actual establece en su artículo 5.5 que el número de grandes premios no puede ser superior a los 24 sin embargo, con la entrada de Las Vegas se suman las nuevas entradas y carreras de hoy en día se llegará hasta los 25 eventos conclusión, ahora mismo sobra una carrera bueno, bien es cierto que el último pacto de la concordia que firmaron los equipos vigentes hasta la temporada 2025 estableció que el límite podría subir hasta las 25 carreras aunque nunca superarla desde la temporada 2019 se fueron añadiendo una carrera límite por aquel entonces eran 21, en 2020 eran 22 y la temporada anterior eran 23 aunque sin embargo, todavía no es oficial que el límite de carreras en 2023 sea, vaya a ser, será de 25 grandes premios y si no cambia la fórmula 1 tendrá que acometer cambios si se observa, si se observa cuáles son las actuales relaciones contracturales de los circuitos del Gran Circo si se observa cuáles son de las actuales relaciones contracturales de los circuitos con el Gran Circo se puede realizar una especie de criba bueno, en primer lugar se tendrá que descartar a las carreras que entran esta reciente temporada y en la siguiente, a saber el Gran Premio Miami que va a disputar su primera versión el próximo día 8 de mayo y que tiene contrato hasta el año 2032 el mismísimo de Las Vegas que va a arrancar en noviembre de 2023 y que tiene contrato en principio hasta el año 2025 y el de Qatar que luego de realizar su primer, su debut en la temporada anterior con una edición en la que Fernando Alonso volvió a tener una presencia en el podio volverá en 2023 para mantenerse en ese país hasta el año 2030 también cabe mencionar que la Fórmula 1 también volverá a China la siguiente temporada pese a estar ausente este año el circuito firmó un nuevo acuerdo con el circuito de Shanghai para visitarlo hasta el año 2025 una vez que el planeta haya superado la actual pandemia COVID-19 a partir de ahí hay que centrarse en los circuitos de hoy en día hay varios trazados que tienen acuerdos de larga duración con Liberty Media por ejemplo Bahrein que está cerrando por los siguientes 15 años hasta la temporada 1036 Jean Marina que cierra la temporada con el Gran Premio Abu Dhabi hasta el año 2030 Montreal en Canadá hasta el año 1029 Marina Bay en Singapur hasta el año 1028 y un Garorrin en Hungría hasta el año 1027 luego de ellos los trazados que tienen su presencia asegurada hasta el año 1026 son por ejemplo el circuito de Barcelona o el circuito de Cataluña que es la sede oficial del Gran Premio Australia o sea perdón de España eso quería decir y el de Austin de Estados Unidos hasta y bueno hasta el año 1025 están cerrados acuerdos con Melbourne en Australia Imola y Monza en Italia Interlagos en Brasil y ya en 2024 quedan Jeddah en Arabia Saudí aunque el país quiere construir otro circuito que tome su relevo Baku en Azerbaiyán, Silverstone en el Reino Unido y Suzuka en Japón además de eso existen otros dos circuitos de los cuales no se sabe hasta qué año tienen filmado como son el Gran Premio Mónaco y el de Austria aunque se supone que no se van a caer del calendario tanto por la importancia histórica del primero como por la relevancia de Red Bull Racing en el actual panorama de la Fórmula 1 en el caso del segundo algunos rumores apuntaron en los recientes tiempos que el Principado de Mónaco no tiene del todo asegurada su continuidad así si más dilació los circuitos que terminen en contrato la actual temporada estos son los circuitos de Paul Ricard en Francia de Spa-Francorchance en Bélgica, de Sambor en Países Bajos y el Autódromo Hermano Rodríguez de México y la situación de todos ellos es bastante diferente por ejemplo es sabido que Paul Ricard tiene un contrato larga duración con la Fórmula 1 aunque aún no la tiene recibida en el circuito que desde la temporada anterior ya no recibe ni la Fórmula 2 ni la Fórmula 3 quieren conocer cuál será el impacto de los monoplazas con el nuevo reglamento hasta saber qué cambios hacen en su pista denostada por la falta de espectáculos desde su entrada al calendario por otro lado México siempre ha estado en la cuerda floja desde que volvió la Fórmula 1, o sea la temporada 2015 en 2019 el circuito consiguió mantenerse gracias a la entrada de capital privado para su organización pero queda por ver si va a poder mantener su lugar a partir de la siguiente temporada pese a ser cada año un innegable éxito del público que llevó al país a otras categorías como por ejemplo la Fórmula E y por último quedan los circuitos de Sambor y Spa-Francorchamps el primero está aprovechando el enorme tirón del nández Max Verstappen y según filtró el mismísimo circuito tienen una cláusula que podría sumar dos años más a su contrato hasta el año 1024 aunque está en manos de la Fórmula 1 activarla si bien es verdad que el deseo de la organización es quedarse por muchos más años aunque para ello dependen de capital privado porque no se reciben apoyo gubernamental Spa-Francorchamps en su caso no parece ni mucho menos no parece ni mucho menos tener su continuidad asegurada pese a ser una parte de gran importancia para la historia de la Fórmula 1 mientras se prepara para el regreso al motociclismo la categoría reina del automovilismo mundial debe discutir acerca de su continuidad los promotores reconocieron en los recientes meses que realmente existe mucho que discutir al respecto y más después de aquella controvertida versión de 2021 o sea del año anterior suspendido por la lluvia luego de luego de tres giros detrás del coche seguridad por su lado el CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali se encargó de echar mal leña al fuego al comentar recientemente que existen circuitos que terminan su contrato luego de la actual temporada que podría no renovar y todo ello mientras siguen opositando circuitos para entrar como los alemanes los de Alemania Hockenheim o Nürburgring para un posible retorno del Gran Premio Alemania o el renovado Kialami en Sudáfrica un circuito sobre el que Liberty Media tiene especial interés para que el mundial vuelva a tener presencia en todos los cinco continentes y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao con esto me despido Gracias.